¿Cómo me digas? Tengo otra cosa para decirle. Encima yo estoy entrando en calor, no sé si... Además de las llegadas tarde, el señor Alan. Alan, por favor. Lo convoco, por favor. Me gustaría tener un escritorio mío acá para ir recibiendo a la gente. ¿Qué hace, papu? Le voy a decir una cosa, señor Álvarez, señor Alan. Esto es lo más grave de todo porque el señor Alan es reincidente en este tipo de conductas. El señor Alan no llegó tarde. No, no, no se presentó en el canal. No vino. Ni tarde llegó, no vino. Yo quiero decir algo, jefe. Yo avisé, hablé con todos, pedí permiso. Yo no falto nunca, he llegado tarde, me han hecho sanciones. He tenido un montón de conflictos. La verdad que el día que realmente no puedo venir porque tengo un montón de compromisos, porque yo realmente hago un montón de cosas por día, no puedo venir, pido permiso. No me dan permiso, lamentablemente no podía venir. Bueno, por supuesto. ¿Quién hace sanción? Muy bien. No, la verdad que a mí sinceramente no me interesa porque tenía muchos compromisos de verdad. Bueno, muy bien, está bien. Su trabajo también es su compromiso. Llegar horario y llegar es también compromiso. A mí no me alcanza el sueldo de acá, necesito más. Lo lamento, señor Alan. A mí tampoco. Pero como no llegó al entrenamiento, usted está automáticamente nominado. ¡No! Por lo tanto... ¡No! Para mañana serán cuatro los nominados. ¡Increíble! Resulte ganador el equipo que resulte ganador. Perdón, jefe, pero siempre le dan permiso a todos los participantes para faltar o no faltar. Y no sé por qué a Alan le dieron un no a casi todos los participantes cuando lo necesitamos nos dan el permiso. En este caso no fue autorizado. No hay problema, jefe, no hay problema. Decisiones de la producción. Si quieren sacar como la otra vez, sáquenme. No, yo no saco a nadie, señor Alan. Jefe. Dígame. Vuelve otra vez a ser perjudicado por un error también. Vuelve a ser perjudicado el verde y se va un participante estando con Alan en el teléfono. O sea, volvemos a pagar los platos rotos nosotros cuando ningún equipo... ¿Por qué le tiene tanto miedo a Alan, señorita Viceconi, si usted siempre gana en los teléfonos? No es miedo, es realidad, jefe. Me parece que... Bajen, quiero hablar. No es miedo, es realidad. Entonces me parece que nosotros volver a pagar algo, me parece que está mal, que son injustos. Le voy a aclarar una cosa a señorita Viceconi. Si en el caso del equipo rojo, por reiteradas veces, a la llega tarde, que se tome un tipo de sanción... La sanción para Alan fue individual. No tiene nada que ver con perjudicar o beneficiar a ninguno de los equipos. Prefiero retirarme como un señor que me saquen nominado como la otra vez. Si realmente quedo nominado, hoy mismo me voy del estudio y no vuelvo. Es su elección, señor Alan. Me voy, gracias. Hasta luego. ¡Uy, se va Alan! Yo lo único que pido es si llego a ir al otro lugar, que Alan me banque con el teléfono. ¡Se va! ¡Se va, se va Alan! ¡Pará, pará, se va Alan! ¡Se va! ¡Se va Alan! Dijo, si quedo nominado, me voy y está dicho y hecho, le va a hablar la capitana. Es que me parece injusto, me parece injusto porque, digo, no culpo ni al jefe ni a nada, pero estas sanciones a veces injustificadas, digo, sacan de sí a una persona. Y me parece que no está bueno y no deja una buena imagen tampoco. Mirá, 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 ahí se va Laura. A ver, Alan. ¡Vení, pará, 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 pará! Vení, vení, vení. Vení, hablemos antes de que te vayas. Vení un segundo, vení. Acomodémonos. Vení, 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 vení. Vení, vení. Vení lejos, vení lejos. Tranquilo, 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 dejá. ¿Qué pasa? No, Laura, o sea, esto es un juego, no respetan nada, no respetan los valores de las personas, no respetan si realmente uno, uno no puede vivir realmente de esto. Yo hago un montón de cosas para estar bien en mi vida y la verdad que me toman del pelo. Perdón, vamos a arrancar por punto. La verdad queremos saber qué te pasa, no queremos que te vayas, pero sí queremos saber por qué, quién te toma el pelo, por qué puntualmente. ¿Qué se puede mejorar para que vos no te sientas así? No, no pasa por sentirse mal. O sea, si vos realmente caes nominado, caes nominado. Ya me han nominado siendo capitán cuando se han quejado una cosa a la otra, sin sentido, arman las cosas que no son justas. Entonces, prefiero no estar con algo como una injusticia. Yo realmente siempre me manejé con la verdad, si las creen, no las creen las cosas, eso la verdad que cada uno que piense lo que quiera. Perdón, ¿estás hablando del jefe puntualmente que te nominó o de tus compañeros? No, no, con el tema de los chicos no tiene nada que ver. El tema de la nominación sin sentido, ya la pasé la otra vez, la verdad que sin sentido no me voy a bancar otra vez más. O sea, si me quieren pisar la cabeza, písensela otra, a mí no me la van a poder pisar. Mirá, Alan, yo lo que te invito obviamente es a que reflexiones, a que acá tenés las puertas abiertas. Obviamente nadie te va a trabar ni frenar a hacer lo que vos quieras, pero pensalo. No sé hacerlo, digo, si te querés ir, lo que quieras, pero me parece que está bueno pensar un poco más en frío. Obvio, Laura, me encanta combate, amo el programa, me encanta todo, me encanta jugar, me encantan todas las cosas que pasan acá. Pero lo que no me encanta es cómo se manejan con ciertas cosas hacia los chicos, o sea, que no tienen sentido, no tienen por qué nominar a alguien que realmente si sos bueno o mal jugador que te nominen porque sí. O sea, si jugás y jugás mal, te nominan todo bien, pero si te nominan porque sí, o sea, ¿para qué estás? No decís que el jefe te nominó porque sí. Es una sanción que corresponda, ¿no? Sobre el juego, cuando realmente no pude venir, pedí permiso, o sea, y fue un día solo que pedí. Todos los chicos que están acá, todos han faltado porque estaban enfermos, porque se sentían mal, por un montón de cosas. Yo una sola vez que pido y me das una sanción de nominación. Perdón, tengo una consulta. Yo sin meterme no es nada personal, pero con nadie. Porque no es la primera vez que se te sanciona, ya te sancionaron varias veces, ¿no? ¿No pensás que tal vez tiene que ver con una acumulación que derivó en esto? No, no, porque primero eso fue la otra G. Esta G caí totalmente distinto, me manejé totalmente distinto, con un perfil súper bajo y encima te pagan así, o sea. ¿Y cuál pensás que debió haber sido la sanción? ¿Algo puntos para el equipo? ¿Debería haber sido, no sé, algo respecto a la Capitanía? No sé, lo que sea. ¿Qué pensás que debió haber sido la sanción? Si vos fuese el jefe y sucede lo que pasó con Alan, ¿qué sancionarías? Si yo fuese el jefe, tomaría las medidas que correspondan y adecuadas al juego, no con temas personales o cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, me parece que igualmente la nominación es algo del juego, no es algo personal, digo, me parece que el jefe no tiene nada de edad personal con nadie. Obvio, obvio que es algo normal, pero están citadas, habíamos perdido nosotros el rojo, sancionamos, quedan en nominación los rojos, ahora perdió el verde, queda el verde, ¿qué tengo que ver yo que soy del rojo para ir al verde? Bueno, perdón, convengamos que las primeras generaciones habían nominado salteados y no tenían nada que ver, ¿eh? Acá es, la nominación lo que tiene es que es individual, digo, en el eliminador se salva uno, se salva el otro, si responde bien las preguntas, más allá del color que sea, en eso quédate tranquilo, que no te va a jugar en contra tener por ahí verdes enfrente. Digo, eso para que también, para tu tranquilidad, no es que te están haciendo, digo, está aprovechando que hay verdes para poner, digo, no lo tomes como algo personal, me parece que es una sanción del juego, pero por eso te pregunto, ¿qué sanción si vos fuese jefe? Y acá, ¿podés como, viste, cuando se refuta un punto, se pelea un punto, bueno, ¿qué sanción te darías vos? Yo me daría una sanción hacia mí, pero si hubiese hecho algún delito o algo que me haya molestado, yo sinceramente pedí permiso y realmente no podía venir, no es que no quise venir, o sea, si no quieren, está todo bien, está todo bien, yo tengo un montón de cosas para hacer, la verdad que estoy con el tema de la banda mía, voy a moverme a mi manera, voy a hacer un montón de cosas, sigo con mis clases de baile, y la verdad que si no quieren que esté acá y me nominan sin sentido, que me sigan nominando, yo prefiero no estar así. Disculpe, señorita Fernández, le quiero decir al señor Alan García que si decide retirarse de combate voy a lamentar mucho su decisión, pero quiero aclararle que la sanción fue porque usted es reincidente en este tipo de actitudes. Su obligación, señor Alan, déjeme terminar, por favor, su obligación es venir a entrenar en horario. El portón, perdón, el portón de donde se entrena está siempre cerrado menos cinco, o sea, todo por cinco minutos de una cosa a la otra, ¿por qué no pone sino personal en la entrada que se fijen realmente el horario que llegan todos los chicos? Yo entiendo, señor Alan, que puede no gustarle mi sanción. Acá el canal es gigante, puede estar en el baño, puede estar caminando y por dos minutos te dan la sanción. Lamentablemente, señor Alan, lamentablemente, señor Alan, es mi obligación. La mejor, la mejor, la mejor. Yo la verdad que no me voy a bancar cosas sin sentido. Yo no lo expulsé del programa, señor Alan, simplemente lo sancioné. Usted me está expulsando con carpa, me expulsa con carpa, nominándome. Si yo caigo nominado por mal jugador, caigo nominado, pero caer nominado sin sentido, la verdad que no quiero, esto es un juego y que se haga... Es parte del juego. No, esto no es parte del juego. Entrenar a horario, señor Alan. Es parte del juego. Me parece, jefe, no sé, no en el caso puntual de Alan, sino en general, que lo que tiene diferente este programa, a diferencia de otros trabajos, es que es una competencia justamente. Me parece que si se pusieron más rígidos con los horarios, con las reglas, es porque en otro momento eran más flexibles y tal vez se llegaba a nada, uno se viste cómodo, se llegaba a cualquier hora y molestaban el equipo contrario. Entonces, para evitar eso, por ahí se pusieron más estrictos y está bien que en realidad que así sea. Jefe, cualquier cosa, si lo quiere pensar, yo voy a estar cambiándome en 10, 15 minutitos y me voy a quedar cambiándome en... Yo no tengo nada que pensar, señor. Bueno, entonces, listo. El que tiene que pensar es usted. ¿Te vas o te quedás? ¿Me voy? No, adelante. Bueno, Pollo, ahí estamos viendo como Alan abandona el estudio. ¿Esto significará que renuncie a combate? ¿Significará que el equipo rojo se queda con un hombre menos? ¿Significará que lo va a pensar después y volverá? Ahí estamos viendo a Alan, eh, caminando por el pasillo, hacia el control, hacia los camarines. De paso vemos, también conocemos el canal. Sí, lo pulcro que es, los pisos limpios, por favor, no vayamos. Bueno, se va Alan, Lau, se va Alan, lo sigue Mariana y Carly, ¿son nuestras cámaras o es de confrontados eso? No, son nuestras. Ah, 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 ¿es de Implacable? Es el Carly. Ya sé, estoy cargando. Me gusta la nota de la nota, a ver, ¿está hablando Alan? La mujer que estamos viendo, le contamos a la gente, se llama Mariana Minsky. Y el otro es Carly, una torrante, total, total. Y bueno, estamos viendo a Alan, que no se puede seguir. No, ahora se va, ahora sigue. No, pero espero que lo reconsidere, viste, que a veces en caliente uno toma decisiones y después, después se arrepiente. Esto que Alan está diciendo lo vemos mañana, porque son nuestras cámaras. Estamos tomando la mesa ahí en la jurisdicción de... ¿Qué? Y yo le dije justamente. ¿Qué? Vamos a irnos a casa y yo le dije ya a ella. No entiendo. No entendí yo. Bueno, vamos a jugar, jefe. Por favor, señor, ¿qué le parece? ¿Quiere decir algo, Bici? ¿Cómo no la escucho? Hola. Quiero decirle algo, si quiere tome consejos, si no, no. Pero me parece... ¿Cómo no? Escucho. Lo de Alan es injusto en el sentido que es siempre que haya nominado por ser un teléfono fuerte y que le sirva. Pero otra cosa, está mal, que también por un error del equipo rojo en este caso, porque es un equipo, entonces la sanción es grupal generalmente. Se ha perjudicado el equipo verde en este caso, porque si Alan realmente se queda, yo tengo riesgo de que algún compañero mío se vaya sabiendo que Alan es muy fuerte en el teléfono. Y no se trata de miedo, se trata de ser realista y de por qué yo tengo que perder a alguien si mi equipo llegó bien, llegó puntual, llegó ahora. Entonces, si hay problemas extras afuera por un teléfono sin materia o muchas cosas, no es culpa nuestra, sino hay que corregir un par de cositas más. Creo que esto no debería pasar, tampoco se tendría que ir Alan, pero creo que hay que corregir un poquito y ser más justos a la hora de sancionar. Porque pasa esto, nos agarra mucha bronca e indignación al no estar conformes. Y en cierto punto, porque si usted le pregunta a los dos equipos, ninguno de los dos equipos está realmente contento con esta decisión. Me parece que tendría que ser un poquito más justo con los participantes que estamos dando todo. Muy bien, le quiero ganar a la señorita Viziconte que cada sanción la pienso individualmente, pero de todas maneras le agradezco mucho el consejo y el comentario.